Yo siempre me levanto un extranjero. Es la primera vez que yo tengo una relación a distancia. A mí me gustaría estar unos meses en Irlanda y unos meses en Venezuela. La pelea con él es horrible. Hay que hablar mucho y hay que dejar los puntos claros para que no quede nada por ahí suelto. Se nos casa Mariela Celis. Detalles por mi canal. Y yo soy más fiel que Perro Taller. Y yo creo en la fidelidad de mi pareja. Solo para suscritos.